Para mí el guaguaco es una alborada, es la tristeza que me hace sonreír cada mañana. Es lo que llega desde el barrio al alma adentro, lo que se filtra por el mismo corazón. Lo que las venas se hacen locos, sentimientos, lo que me hace palpitante de emoción. Para mí todo eso es guaguancón, para mí todito eso es guaguancón. Es más que la mulata que menea, la cinturita como una revolución. Va más allá del toque de un tambor, y hasta el amor me parece guaguancón. Para mí el guaguanco es una alborada, porque en el alma se prendió como una luz. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad. Es la cadencia que me da felicidad. Este es el guaguancón, este es el guaguancón. Yo le pedí permiso a Cheo, y él le preguntó a Coco. Este es el guaguancón, este es el guaguancón. En Venezuela el eco de un tambor sonó, sonó, sonó y hasta que amaneció. Tíntese el guaguancón, tíntese el guaguancón. ¿Cómo me perdiste salsa? Salsa te la traigo yo. ¡Díselo ya! ¡Díselo! 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 Y qué rico estar con uno de los representantes, uno de los hombres que también domina muy bien el tema salsa, como le gusta.